bienvenidos a este primer vídeo del 2021 hoy les voy a mostrar cómo hacer un macerador o un mashton por ustedes mismos y sin la necesidad de gastar una fortuna en esos que venden en las tiendas de insumos cerveceros comenzamos qué es un macerador es un contenedor donde se lleva a cabo el remojo o hidratación de los granos quebrados de malta en donde se liberarán y mezclarán enzimas y almidones que al final obtendremos azúcares fermentables bla 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 esto es parte esencial del proceso de elaboración de cerveza aquí será recirculado forlauf lavado sparch y la recolección del precioso mosto mediante el outering estos procesos se llevan a cabo fundamentalmente con agua caliente por lo que es de vital importancia que el macerador o recipiente mantenga por sí mismo estas temperaturas o sea que tenga buen aislamiento térmico o que posea un controlador de temperatura que lo tenga cerca de las temperaturas objetivo obviamente en este vídeo trataremos con la primera opción de entrada necesitaremos un termo o hialera de este tipo hay de muchas marcas igloo coleman robbermaid etcétera todas cumplen su propósito los puedes conseguir muy fácilmente en un home depot o en ferreteras mi consejo aquí es que compren el de 10 galones el de 5 galones sirve para ser lotes pequeños solamente y no es mucha la diferencia en precios yo aprendí de este error me di cuenta que el tamaño sin importar qué más necesitamos un hiple corrido de acero inoxidable de por lo menos 2.5 pulgadas con dos tuercas y tóricas de silicona por el lado interno un cople y una espiga de 3 octavos un pequeño trozo de manguera de silicón y el fondo falso de acero inoxidable que servirá para filtrar la cama de grano para la hielera de 10 galones le queda la perfección el de 12 pulgadas de diámetro también puedes conectar un filtro bazooka como éste por el lado exterior requeriremos una válvula también que sea de acero inoxidable como todo lo que estamos utilizando y con rosca de tipo npt de media pulgada y a esto conectaremos una espiga personalmente uso espigas de 3 octavos de pulgada pero puedes utilizar también de media al final usa lo que te dé menos problema como consejo coloca cinta de teflón en las roscas que estén por fuera o que te puedan dar problemas de fuga quitamos la llave plástica que incluye este termo y colocaremos el nipple con las dos tuercas y dos tóricas de silicona una tuerca y una tórica de cada lado del termo y después enroscam en la parte interna enroscaremos el cople y una espiga que con el trozo de manguera de silicona de grado alimenticio conectaremos hacia el fondo falso y listo ya te han resultado Tenemos nuestro macerador, con fondo falso y válvula. Listo para el próximo Brew Day. Agradecemos tu suscripción y tus comentarios. Pensaron que aquí nos detendríamos. Lo siento Casey, pero es hora de profanar este macerador con un par de agujeros más. Así es, llamen a la ley del orden porque vamos a hacerle dos orificios a este bastardo. Uno de los agujeros será para colocar este termómetro y otro más en la tapa para poner una boquilla de recirculado y spark. Con una sierra circular haremos la perforación para el termómetro en la parte frontal. Como sugerencia, colócalo dentro de los primeros 5 galones. Yo lo coloqué en el límite. Con un marcador trazaremos el lugar donde lo queremos y perforaremos, en este caso la parte más externa del cooler. Así como el relleno de aislamiento y tener mucho cuidado de no atravesar hasta la parte interna completamente. ¡Gracias! 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 Si quieren rellenar la parte del aislamiento pueden usar este tipo de espuma que es instantánea. Ahora pasemos a la tapa. Con el mismo tipo de sierra circular perforaré el centro de la tapa. Estoy usando la de 7 octavos de pulgada ya que pasaré un arreglo de nipple corrido de media pulgada y le queda a la perfección. Por cierto, la tapa es hueca, así que puedes usar más relleno de espuma si así lo quieres. Perforamos el agujero y situamos el nipple de media con las tuercas y las tóricas. Por la parte externa estoy utilizando un cople y una espiga de 3 octavos en ángulo de 90 grados macho. Tú puedes ahorrar estos dos usando solo una espiga con rosca hembra. En la parte interna colocaré este cabezal de ducha, cebolla o alcachofa. En donde vives como le llaman. Les recuerdo usar cinta de teflón en todas las conexiones. Ya como último paso necesitaremos una pequeña bomba que nos ayudará con el proceso de recirculado. También colocaré un filtro previo a la bomba para evitar que se atasque con restos de los granos. Les recuerdo que todo lo que estoy utilizando pueden encontrarlo en las ligas que dejaré aquí abajo en la descripción. ¡Suscríbete al canal! 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 la tarjeta que aparece ahora o aquí abajo en la descripción. Coloqué agua aproximadamente a 71 grados centígrados para que al entrar en contacto con el macerador y con el grano se nivelara a 66 grados y hacer el regular macerado de una hora. El macerador sostuvo exitosamente por una hora la temperatura. Después probé el sistema de recirculado y también lo hizo de manera satisfactoria. Después hice fly sparge, lavado sobre la marcha o continuo, el cual consiste en transferir el mosto a la olla de hervor y al mismo tiempo rociar con el agua de sparge el grano en el macerador. Todo esto de manera calma y sin perturbar la cama de grano y siempre dejando por lo menos unos 3 centímetros de líquido sobre el grano en todo momento. El agua del sparge tiene que estar forzosamente más caliente. ¿Por qué? Para frenar la acción enzimática y mantener el perfil de tu cerveza para hacer el mosto más fluido y evitar apelmazamientos y posibles obstrucciones. Y bien, esto fue todo por mi parte. Les agradezco su suscripción y si tienen alguna duda o comentario lo pueden dejar aquí en la sección de comentarios. Y espero les haya resultado útil este video y nos vemos en el próximo video.